En medio de un recorrido por el albergue Aldeas Infantiles SOS, la directora del CENIAF, Mayrenés Silvera, confirmó que se reunirá este miércoles con el Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, para conocer detalles sobre el informe de denuncias sobre presuntos maltratos a menores de edad en 14 albergues. Mañana a las 8 de la mañana tengo la reunión con el Procurador General de la Nación y por lo tanto ahí ya voy a tener entonces conocimiento del informe. Frente a los graves delitos que se señalan en perjuicio de los menores de edad, Silvera prometió que una vez tenga conocimiento del documento, tomará acciones inmediatas. Nosotros de verdad estamos indignados con esta situación que hemos visto de este hecho aberrante definitivamente. Mañana cuando ya yo tenga conocimiento de todo lo que es el informe, que entiendo que es de más de 700 páginas, vamos a tomar todas las medidas y acciones de inmediato. Van a ser, vamos a ser, enérgicos y vamos a poner las denuncias pertinentes, sea quien sea. Agregó que las medidas alcanzarán inclusive a los funcionarios que resulten responsables de los hechos. Bueno, aquí definitivamente cuando las investigaciones deslindan, que definitivamente son responsables, pues se van a hacer todas, que bueno, que caiga el peso de la ley. A raíz de este escándalo que tiene en la mira a la CENIAF, por ser el ente que debe supervisar el cuidado de los menores de edad en albergues, la directora de esa entidad fue citada para responder un cuestionario en Asamblea Nacional de Diputados. Para eso, pues, me estoy preparando definitivamente. ¿Has terminado? Claro que sí voy a asistir, por supuesto. Durante la visita a las aldeas infantiles SOS, la funcionaria reconoció la labor que se realiza a nivel nacional, con más de 237 niños al cuidado de ese organismo no gubernamental. Nosotros definitivamente aquí en el albergue de SOS hemos encontrado una situación de modelo a seguir definitivamente y estamos muy complacidos con la visita que se ha hecho. Se ha hecho también una actualización de todos los niños. Son inversiones que se realizan periódicamente. Nos agarró un poquito de sorpresa siendo hoy, pues, un día feriado. Sin embargo, pues, ellos pudieron constatar que en aldeas infantiles nosotros mantenemos nuestros papeles en orden, todos los expedientes de los niños con toda su documentación al día, el personal idóneo. En los últimos días, la CENIAF ha cerrado ocho albergues mientras se hacen las investigaciones por las irregularidades y delitos denunciados. Angie de Gracia, Telemetro, reporta. ¡Gracias!